Música Cortaba muy bien ahí, Urbieta se le escabulla la jugadora del Monterrey Cuidado muy bien ahí, Ivonne Santillán pero están marcando penalti En el cobro hay un penal, le va a pegar la número 9, ella es Mónica Montevais En contra de Cintia Monreal, de los 9 pasos, viene el disparo, gol Gol Ramona Paredes, viene Carrandi, manda el centro directo a la olla, queda las manos, se lo pasa la arquera Gol 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 De Monterrey, Cancino, Cancino busca el tiro, gol Gol Y sale con Berkis, otra vez equivoca Alejandra Vázquez que está teniendo un partido bastante, bastante deficiente ¡Qué golazo! Gol del equipo de Rayadas de Monterrey ¡Qué golazo! Acaba de anotar una mala salida de Alejandra Vázquez Otro cambio, el último por parte de Atlético de San Luis, no me lo más se lo comento porque es jugada Así es por la banda de la izquierda, viene un centro, el cabezazo Un desastre para Atlético de San Luis, ya ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!